¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy día vamos a hacer... ¡Calabaza Sorpresa! Y para hacer calabaza sorpresa necesitamos muy pocas cosas porque es algo sencillo para hacer para los niños. Necesitamos... Caramelos, tijeras, cinta scotch y serpentilla. Serpentina. Y lo que necesitamos es también un poco de papel de seda doblado en dos y lo podemos cortar en un cuadrado para que nos sea más fácil hacer la forma de la calabaza. Una vez que lo tenemos cortado como un cuadrado, lo que vamos a hacer es tirarle adentro los caramelos que queremos poner. Los más hallowineros que puedan encontrar. Pueden ponerle pica pica, pueden ponerle serpentinas, pueden ponerle todo lo que quieran dentro porque es una pequeña bomba de felicidad. Y lo que vamos a hacer es comenzar a doblar el papel de seda para que sea como una especie de repujado, como una empanada más o menos, pero con el papel de seda. Aquí lo estamos haciendo bastante rápido porque es un proceso un poco aburrido. Así es que... Pero se hace rápido, se hace menos de dos minutos van a tener eso. Y una vez que tengan esa pequeña bombita, una pequeña bolsita de todo eso, lo que tienen que hacer es apretar los bordes para que tomen la forma más redondeada y luego van a poder empezar a encarrujar la parte de arriba, como van a ver en el video, en un segundo. La idea es que la parte de arriba comience a parecerse al rabito que tienen las calabazas cuando las sacan de la mata de calabaza. Y que se vea lo más curvo posible. Si queda más largo el papel de seda, mejor, porque van a darle más curvo al papel de seda. Es un poco frágil, pero generalmente resiste. Usamos un poco de cinta scotch para asegurarlo. Con un pequeño pedacito es suficiente. En realidad los niños van a destruir eso apenas se los den. Así que no hay ningún problema. Niños, adultos, tú, por ejemplo. Es muy sencillo de hacer. Es muy fácil. Ahí pueden volver a darle forma al pequeño rabito que queda. ¡Ay, qué lindo! Y para decorar lo único que tienen que hacer es agarrar un poco de serpentina verde. Cortarla y hacer con eso el pequeño zarcillo que quedaría de la calabaza. Una sorpresa perfecta en menos de dos minutos lista para regalar. ¡Una calabaza sorpresa! ¡Calabaza sorpresa!